Es que si no estamos de feriado, estamos en las urnas. Los emplasticadores ya nos respiran en la nuca, luego de que el 14 de febrero, muy amistosamente, el CNE aprobara el calendario electoral para la consulta popular y el referendo constitucional. 10 preguntas, ni para ti ni para mí, 6 de consulta popular y 4 de referéndum. Pero antes de ir al meollo del asunto, te explicamos la diferencia entre consulta popular y referéndum. La consulta popular es el espacio que tienen los ciudadanos para expresar su opinión o tomar decisiones sobre temas específicos de interés público, tales como políticos, sociales, económicos o ambientales. Infunden la participación ciudadana y democrática. Las preguntas de referendo constitucional es donde se somete a votación popular la aprobación o modificación de una constitución. Es una forma de participación ciudadana que busca legitimar y fortalecer el contrato social que rige una nación. Ahora que ya sabes de qué va cada una, en esta serie te explicaremos a detalle las preguntas. Pero antes, debes conocerlas. Para la consulta popular. 1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso de los centros de rehabilitación social? 2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? 3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplen la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? 4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Preguntas de referéndum 1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? 2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? 3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Cada día te explicaremos las implicaciones de estas preguntas para que estés al tanto. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que te mantengas informado. ¡No! ¡Vamos! ...